¡Hola cocineritos bellos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Sandra Roldán y el día de hoy vamos a hacer estos ricos y deliciosos hot dogs o también llamados perros calientes aquí en México. Así que esta es una idea bien sencillita que yo utilicé para una cenita familiar. Ya sabes, de esa que te pones a ver películas y todo esto, pues estos son los que yo hice. Quedaron muy ricos y son súper fáciles. Así que vamos a ver los ingredientes. Y bueno cocineritos, vamos a ver los ingredientes. Lo que tenemos aquí son cositas bien fáciles de conseguir. Siempre en los videos les digo lo mismo, pero es que en serio, aquí en México pues encontramos todo esto muy fácil. Tengo salchicha estilo alemán de pavo. Aquí tengo también rajitas en vinagre ya cortadas en cachitos. Tengo cebollita, jitomate y tengo salsa de tomate. También tengo mayonesa y como verán ahí esto amarillo es mostaza. El panecito es muy comercial, lo encuentras en tienditas y en súper y es a tu elección de la marca que tú prefieras. Ahora sí, ya que tenemos aquí todito, déjame decirte que tú puedes elegir lo que a ti te guste. Yo estoy utilizando el pavo, pero tú utiliza lo que a ti te guste. Es más, si los quieres con tocino, envuélvelos antes de hacerlos con tocino. Luego les hago otro más especial. Aquí yo tengo zanahoria, la cual voy a poner a hervir y voy a estar utilizando bien poquita. Nada más puse como dos zanahorias cortaditas en cachitos y ahora sí a escurrirla. Y puedes ponerla también ralladita. Así yo he visto que en algunos restaurantes los ponen la zanahoria ralladita sin crudo. Y pues llegó la hora de ponerla a freír nuestras salchichitas. Vamos a poner todas las que queramos freír. Esto es súper facilísimo. Ahí voy a estar agregando un chorrito de aceite. Y pues como verás, estos hot dogs son súper fáciles de hacer. Es solamente una opción. Yo era como una cenita que iba a tener, ya te había comentado al inicio. Con mi familia, algo pues muy relax, una peli de casa, ya sabes, ¿no? Y pues me puse a hacerlas porque se me antojaron, igual que a mi familia. Y pues ya que estuvieron así bien doraditos, que es como a mí me gustan, pues ahora sí solamente es retirarlos. Hay gente que hierve la salchicha. Aquí pues es como a tu gusto. Cuando tú quieras, incluso en el punto que tú quieras. A mí me gustan muy doraditas, pero pues si a ti no te gustan tanto, retirarlas antes. Entonces, vamos a poner ahora sí en el mismo sartén nuestros panecitos. Y vamos a estarlos checando, por ahí vamos a estarlos girando. Porque el panecito, si lo dejas pues ahí un tiempecito sin checar, este a veces llega a quemarse. Entonces te doy así como un tip que tú lo estés, este, pues checando. Que tú lo estés volteando y lo pongas por todos lados. También no te olvides de ponerlos abiertos. Abre tu pan y dale una ligera pasadita. Y para que nos quede así, miren chicos, para que nos quede así, de esta manera. Y pues la parte que viene aquí es bien fácil. Solamente pues si te das cuenta ahí es untar la mayonesa y poner la salchicha. Y pues así me voy a apurar con toditos. Recuerda que si a ti te gustan estas recetas, suscríbete al canal, regálame un like y comparte el video. Es muy muy fácil de hacer. Aquí voy a poner todo, todo el jitomatito. Esto es opcional, te digo, si a ti te gusta, pues adelante. Si no, pues también puedes ponerle lo que tú quieras. Y pues vamos ahí a decorarlos un poquito, porque también es como de decorar esto, aunque parezca que no. Y le vamos a poner un poquito de chilitos en vinagre. Ahí son rajitas, yo las ocupé de botecito. Utiliza tú lo que tú quieras o lo que tengas en casa. Y ya que nos quedaron así, miren qué bonitos se ven y qué deliciosos de verdad nos quedaron. La salchicha es bien importante en este aspecto, así que si quieres unos hot dogs que sepan muy buenos, pues trata de que tu salchichita, pues sea más o menos para que te sepan muy buenos. Y ahora sí vamos a ponerle por ahí un poquito de salsa de tomate. Y ya que acabamos de ponerle la salsa de tomate, ¿qué creen que siga? Pues la mostacita, ahí ya le puse la mostaza y unos los deje, si se dan cuenta, sin verdura y también sin mostaza, porque a una personita en mi casa no le gusta con tanta cosa. Así que pues los vamos a dejar de esta manera. Yo sentía como que les hacía falta algo, ¿saben? Como que decía yo, sí, ya me lo voy a servir por aquí, les voy a tomar una fotito para que ustedes puedan ver la miniatura. Y pues ya saben, lo probé y toda la cosa y aquí se los enseñé y dije, no, algo le hace falta, pero no sé qué es. Y no me di cuenta ya hasta que estaba sentada comiéndomelo y todo y le faltaba la zanahoria, tanto que les grabé y todo eso. Pero es que a mí me gustan los hot dogs con zanahoria, no sé si a ustedes también les guste. Y pues esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Y pues si los vas a hacer, regálame un like, suscríbete al canal y pues nos veríamos en el próximo video. No olvides la zanahoria si te gusta, te mando un beso, chao.